Este truco consiste en adivinar la carta. Tú le dices al espectador que coja una carta cualquiera. Entonces coge la barca, que es 3 de tréboles. Tú con un rápido movimiento envías la carta de acá abajo, que es 3 de tréboles. Y tú ves el espectador que ayuda para cuando él quiera. Para, punto. Tú le dices, bueno, tú haces, tú pones acá el segundo mazo, que ponga la carta encima, y que 6 de tréboles esté encima de la carta que ha puesto el espectador. Y buscas, y después de 6 de tréboles va a estar la carta del espectador. ¿Qué es esto? Gracias. Gracias. Gracias.